Maldito insomnio No me deja vivir, malditas noches En velas sin dormir, maldita luna No me mires así Ya pasó la medianoche Tengo los ojos abiertos de par en par Te han cogido todas las alucinaciones Si hay un lagarto en mi pared que me comienza a dar Malte me pide una cerveza Yo me pellizco y comprebo que estoy desgastada Maldito insomnio No me deja vivir, malditas noches En velas sin dormir, maldita luna No me mires así Mientras la madrugada avanza Yo pego un salto y me levanto de la cama Me enciendo el sexto cigarrito Salgo a la calle y me siento en un borrillo Miro a la luna y le pregunto ¿Qué hago despierta mientras duerme todo el mundo? Maldito insomnio No me deja vivir, malditas noches En velas sin dormir, maldita luna No me mires así Maldito insomnio Maldito insomnio Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos